¿Qué fue eso, Mario? No intentes esos jueguitos conmigo. Estamos grandes para eso. No fue un juego. Fue un impulso. Sé que tú también. Te equivocas, Mario. Tú estás bien crecidito para poder controlar tus impulsos. Mira, entre tú y yo nunca habrá nada más. Mételo bien en tu cabeza para que no vuelvas a pasar estos papelones. No me puedes pedir que deje de estar enamorada de ti, Luisa. Yo siempre te voy a amar. Ese es tu problema. Pero yo sí puedo exigirte que no vuelvas a generar este tipo de situaciones incómodas que están completamente fuera de lugar. ¿Estamos? Sí, es resentida. Pero lo tuyo ya no es odio. Ya no es rechazo. Lo tuyo es orgullo. Te conozco, Luisa. Te conozco de toda la vida. ¿Podemos hablar? Buenas noches, señora Dorita. Dígame. Seré directa. Estoy muy preocupada por Karina. Se la ha dado por no comer. Tampoco me habla. Se la pasa todo el día encerrada en el cuarto. No sé qué hacer. Karina ama cantar. Tiene mucho talento. Señora, el canto no es ningún hobby ni un capricho. Yo creo que es su pasión. Su sueño. Y ustedes se lo están impidiendo. Me parece que es su manera de protestar por lo que realmente le importa. Mira, yo no he venido aquí para que me sermoques, sino para que me ayudes. ¿No dices que la aprecias? Claro que sí. Es una niña con mucho talento, con mucho futuro. Entonces, demuestra tu aprecio hacia ella y ayúdame. Quiero que hables con ella y que le digas que no tiene verdadero talento para el canto. A ti sí te va a creer. Te pagaré cinco mil soles. Solo por una larga conversación. Ay, espero que le guste la lasaña de carne. Uy, no. ¿Y si es vegetariano? Ay, no, qué monga. No. Comió pollo en la clínica. Está bien, está bien. Ay, ya. Ay, Mateo y Aguanda, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan ansiosa? Ya, ya, ya. Chú, chú, chú. Está bien, está bien, todo está bien. Hola. Hola. Pasa adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, vinito. Genial, pega con la lasaña. Siéntate. Gracias. Un piquedito antes de la cena. Muchas gracias por la invitación. No, imagínate. ¿Y Estrella? Todavía no ha llegado, pero no te preocupes. Llega en cualquier momento. ¿La esperamos para cenar? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Es una gran idea que se hayan mudado juntas. Así se ayudan con las niñas. Sí. Nuestras hijas son muy amigas. Y cuando están juntas, hoy son un alboroto. Sí, mi hija también era un alboroto cuando se juntaba con sus amigas. Pero era tímida. Ahí están las chicas. Es la hija de Estrella y Carmencita, mi hija. Carmencita y yo te hicimos un dibujo. ¿En serio? Está lindo. Muchas gracias. No se hubieran molestado. Fue idea de mi mami. Me está ofreciendo dinero para que le mienta a su hija. Quiero pagarte para que me ayudes. Tiene que sacarse de la cabeza de una buena vez esa loca idea de querer ser cantante. Señora, esa locura se llama vocación. Y mi deber como profesora es apoyar y alentar la vocación de mis alumnos. No al revés. Lo que usted me está pidiendo va en contra de toda ética. Te pagaré siete mil soles. ¿Contenta? Usted piensa que todos tenemos un precio, ¿verdad? Así me ofreciera todo el dinero del mundo, jamás lo aceptaría. Pórtese como su madre, no como su enemiga. Por eso, normalmente los artistas terminan pobres, pidiendo pensiones de caridad. No le dan valor al dinero. Después se llenan la boca con unos discursitos ridículos. Yo voy a resolver sola mi problema. ¿Componiendo otra canción? Intento. Intento. Esta será la última canción que le compone Víctor del Barrio Estrello. Eso ya lo has dicho antes. Infelizmente no lo cumples. Sí, pero ahora es diferente. Este juego ya no tiene sentido. Hace rato que no lo tiene. Julio, deja de esconderte y dile la verdad. Dile que te inventaste una persona para sacar lo mejor de ti, aún en los peores momentos. La persona inventada le dio lo mejor. Y el Julio Real le da lo peor. Prefiero que se quede con esa fábula para siempre. La verdad podría malograr lo único, lo último bonito que tenemos. denle la canción. No habrá más. No, no es así. Yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado. No, no es así. Soy un hombre de amor. Bueno, creo que como que Estrella se está demorando mucho, ¿no? ¿Te parece si ya cenamos? No tengo hambre. Pero si las niñas tienen hambre, que vayan comiendo. No, no, las niñas comieron temprano. Si te incomoda, de repente mejor guardo el... No, no me incomoda. Ok, no te incomoda. Eh...